Ya estamos de vuelta nuevamente en el episodio número 23 de El Hijo Leer. Tenemos algunas recomendaciones para hacer. Antes queríamos enseñar una primera vez, porque todavía no lo hicimos, somos un desastre. Sí, estuvimos flojos. La novela, la hermosa novela de Salomés Pérez, editada por Sigilo, ilustrada por Marina Ruiz Johnson. Ah, ella es la ilustradora. Estábamos elogiando hace un ratito. Sí, sí, sí. Bien, bueno, quien la quiera conseguirla puede ir a la librería Don Quijote y pueden ser atendidos por quien les habla. Hay ejemplares y se van a llevar una linda lectura. Bueno, la temática del día de hoy es muerte y trajimos varias cosas. Veo que vos has sido más selectivo en la variedad de géneros. Sí. Así que podemos arrancar ya porque ya tenemos los demás invitados que van a estar acá en el piso con nosotros. Y después de las recomendaciones hacemos el sorteo del cafecito a ver quiénes son los dos ganadores. Muy bien. Bueno, ¿querés arrancar vos? Arranco nomás. Yo traje... En poesía traje El Hada que no invitaron, la obra poética reunida de Estela Figueroa. Estela Figueroa es una poeta... Era una poeta argentina que abordó mucho la muerte, la soledad, la tristeza. Y traje un poema que no me lo olvidé nunca. No sé si es tan buen poema como otros acerca de la muerte, pero este no se me corrió nunca más de la memoria. Como a través de un vidrio esmerilado aparecen los rostros de los muertos. No se ve el color de los ojos. No se siente el olor de la ropa. Están junto al marco de la ventana. Inmóviles, pero esperándonos. Implacables. Qué lindo. Tengo muchas ganas de leer a Estela Figueroa. He escuchado nombrarla muchas veces. Escribe muy bien. Yo creo que la recomendó Piñataro en el programa. Ah, alguien la había recomendado. No me acordaba quién. Que nada, a mí me gustó mucho en su momento. Creo que es una gran poeta para ingresar a la poesía. Sí, me acuerdo que habíamos hablado en algún momento sobre eso. Así que esa es mi recomendación poética acerca de la muerte. Y vamos a tratar de ser concisos. Sí, meto uno yo, ¿querés? Dale. Bueno, mi primera recomendación es un libro, es una novela. A quien le guste el jazz seguramente le va a gustar mucho esta novela. Porque además de abordar la muerte, es un episodio en la vida de Bill Evans, el pianista de jazz. Que en un momento, es un hecho verídico esto, en un momento de su vida un compañero de su trío tuvo un accidente fatal y se muere. Y el tipo le pegó muy fuerte esa muerte, muy muy fuerte. Estuvo dos años alejados de la vida pública prácticamente, de los escenarios. Y se refugió mucho en su familia, en su hermano puntualmente y en sus padres. Se fue como, de alguna manera tuvo una regresión o una vuelta a su casa. Como para tratar de atravesar ese duelo, de vivir ese duelo. Se vio muy 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 marcado por la muerte y la novela es espectacular. Está muy bien escrita, la escribió Owen Martell y acá en Argentina. También la publicó Bajo la Luna, el mismo libro de Estela. Así que nada, se las recomiendo mucho. Bueno, ¿con qué querés que siga? ¿Con novela o cuento? Cuento. Bueno, en cuento traje a Ray Bradbury, el hombre ilustrado. Qué difícil que es con esta cámara, es tremendo. Y traje un cuento en particular que a mí me gustó mucho. Traje dos en realidad, hay uno que es muy fácil de spoilear. Entonces voy a contar el otro, que se llama La última noche del mundo. En donde muchas personas de una misma ciudad sueñan lo mismo. Y al soñar eso, ellos se dan cuenta de que es el fin del mundo. Porque no puede ser que todos sueñen lo mismo. Y además por el contenido del sueño. Y es la última noche del mundo, la última noche de una familia tipo, de una pareja tipo que acuesta a los nenes, lava los platos, se toman algo, no me acuerdo, que toman y se acuestan. Y es la última noche del mundo. Literal. Y ellos lo saben. No hacen nada para... Y no hacen nada. No se ven desbordados por la locura. No hacen nada, es enfrentarse no solamente... Bueno, que es un poco la muerte, ¿no? El fin de todo. Y cómo ellos se enfrentan es un cuento, para mí es devastador. Es el absurdo de la vida enfrentado a través de dos personajes preciosos. Bueno, viste que la muerte en la literatura aparece muchísimo. La muerte, el amor, los vínculos son como los grandes temas de la literatura universal. O sea, a lo largo del tiempo son temas que siempre se tocan. Y lo interesante de la muerte es que está tocada como desde muchísimos lugares, ¿no? Salomé lo toca con cierto humor en su novela y con muchísimo grado de absurdidad. No sé si se hizo bien, si dijo bien. Pero bueno, por ejemplo, yo en la novela que trajo ahora, que tengo acá en mi mano, que es una de mis favoritas y que esto no se lo presto a nadie. A ver. Es una novela de un autor japonés que se llama Natsume Soseki. La novela se llama Kokoro. Y la muerte acá está representada en un personaje secundario. Es como una muerte ausente, ¿no? La que aparece en la novela. Y es muy interesante porque si bien ese personaje no aparece nunca, no aparece, obviamente, físicamente, pero sí aparecen los relatos de uno de los personajes que es K. En la novela y lo trae constantemente. Y la muerte de esa otra persona repercutió muchísimo. Tuvo una gran trascendencia y una gran consecuencia en la vida de este personaje. Del sensei, perdón. K es el que está muerto. Lo cual es muy interesante como Soseki, que es uno de los maestros de la literatura moderna japonesa, si a ustedes les gusta, qué sé yo, Kawabata, Tanizaki, Murakami, Mishima, Akutawa, etc. Salió todo de acá. Este es el fundador de las letras japonesas. Modernas, quiero decir. El que hizo el puente, por decirlo de alguna manera, entre Oriente y Occidente. Y la novela es espectacular. Es una novela de personajes. Son dos personajes. Es K y el otro es un joven que no tiene nombre. K, perdón, es el personaje que está muerto. El sensei es un hombre adulto. Y el joven es un joven que viene del campo a estudiar en la universidad de la ciudad. Y necesita como de alguna manera encontrar un apoyo de una persona adulta. Entonces se lo conoce a este hombre, al sensei, fortuitamente en un balneario. Pero bueno, es lo de menos. Lo que me interesa a mí mucho de la novela es cómo esa muerte que está ausente tiene ese impacto y esa trascendencia en la vida. Y además tiene un montón de misterio, que no lo voy a revelar, obviamente. Bueno, paso a la última recomendación. Mientras agonizo, de un tal William Faulkner. Yo esa edición no la conozco. Es preciosa esta edición. Preciosa porque en ese momento era muy barata. Está muy bien traducida. Mientras agonizo es una novela del novel William Faulkner. En donde comienza con la muerte de la madre de una familia en el medio del campo yanko. Del sur, bien representado el sur. Ese sur denso, medio endogámico, hostil, violento. Bueno, ahí se sitúa y fallece la madre de la familia. Y ella quiere ser enterrada. Su último deseo es su última voluntad. Que la entierren en un pueblo que queda lejísimos. Y en el medio hay una tormenta tremenda, inundación, ríos que se desbordan. Y es la familia intentando llevar el cuerpo, el ataúd, con la madre de la familia. En una carreta a través del campo, de los ríos, de la inundación. Y pleno de monólogos interiores. Es muy difícil leer esta novela porque está muy imbrincado todo. Entonces hay mucha omisión. Y uno va descubriendo los vínculos, las tramas, los secretos, los demonios de cada personaje. Y también de cada integrante de la familia. Con lo que sabemos que se juega en una familia. Incluso hay un monólogo interior que es fenomenal, que es tremendo, de la madre. De la madre muerta. De la madre que ahora está muerta. Claro. Lo dejo ahí, es tremendo. Sí, eso que me decís es muy representativo por ahí de la literatura norteamericana de segunda mitad del siglo XX. Me hiciste acordar mucho a John Steinbeck. Claro. También adquiere ese tipo de novelas con esos territorios densos, con esas familias grandes y numerosas. Bueno. En épocas de crisis. Si les gusta romperse la cabeza de una novela con lo que decíamos hoy, anotar los personajes. Sí. Esta es para eso. Y también hay que descifrar. Hay un trabajo medio casi de detective, de psicoanalista intentando ver quién es quién y quién está con quién. Muy interesante, muy críptica y muy bien llevada a cabo. Muy bien. Hermosa, me encantó esa historia. Bueno, voy a saltar, así ya hacemos el sorteo y después invitamos a los chicos a pasar. Poesía y traje acá a uno de mis poetas favoritos y que es un tipo que su poesía habla mucho sobre la muerte, pero sobre todo se ríe mucho de la muerte. Y es un tipo que en su poesía, estoy hablando del chileno Nicanor Parra, tengo una edición muy linda, Tapadura del Lumen, de El Último Apaga la Luz. En toda su poesía él habla mucho sobre la muerte, también habla mucho sobre la vida, pero él se ríe mucho de la muerte. Y el otro día escuchaba, no me acuerdo si era Álvaro Bisama, un autor contemporáneo chileno que trabajó en los últimos tiempos con Nicanor, como también lo hizo Alejandro Zambra, que decía, Nicanor siempre tuvo conciencia, como todas las personas, pero él lo tuvo como muy presente de que se iba a morir, más allá que se murió como a los 107 años, tenía un montón de años cuando se murió Nicanor. Y sabiendo de que esa guerra estaba perdida, decidió darle batalla hasta último momento a través de la palabra para ver si por lo menos así y en ese territorio podía vencer a la muerte. Que me pareció algo maravilloso lo que dijo. Y evidentemente eso se palpa en la obra poética de Nicanor, a quien le recomiendo muchísimo. Hay mucho, mucho absurdo también en su poesía. Hay mucho humor, hay mucha cosa prosaica, hay mucha cosa cotidiana, hay mucho, como decía Bolaño, Nicanor habla de comida y tataúdes y tataúdes. Hay mucho de eso y hay mucho de Chile y del sur y del territorio también. Completamente distinta toda esa poesía que tenga floritura. Él en su manifiesto antipoético dice, nosotros consideramos la poesía como un objeto de primera necesidad. Y no como un bien suntuario de lujo, como por ahí era considerada otro tipo de poesía en Chile, donde la poesía tiene mucha preponderancia. En fin, Nicanor Parra. Excelente. Para vencer a la muerte. Muy bien, bueno, con esta montaña de recomendaciones más que nunca, nos vamos al sorteo, les recordamos el cafecito, tenían tiempo de participar hasta hoy. ¿Hay dos ganadores? ¿Hay dos ganadores? ¿O dos ganadoras? Sí, o uno y uno. O uno y uno. Queremos agradecer, antes que nada, a toda la gente que participó, que se sumó, que colaboró con la causa. Muchos compraron uno, muchos compraron más de uno. Sí, gracias a ustedes nosotros también podemos seguir haciendo el programa porque es un impulso, en este caso, monetario. Muchísimo. Viene muy bien, suma mucho. Recontra. Apuntala. Sí, sí, para seguir bancando este programa, así que les agradecemos de todo corazón y estamos muy felices de que se hayan copado tanto. Sí, mal. Además tenemos ocho libros espectaculares, van a ser dos combos de cuatro libros cada uno y vamos a hacer el sorteo a continuación, lo vamos a hacer a través de una aplicación que si alguien está mirando por Twitch o por YouTube, lo puede ver en vivo, igual esto se va a quedar grabado y lo vamos a subir después para que vean que está todo correctamente y de manera legal. Está nuestro amigo y operador de sonido, no, de audio y de imagen Alexis, así que cuando vos digas Ale, mandalo nomás a la pantalla, hacemos el sorteo y venimos con los próximos invitados. A ver. Ahí viene, a ver quién se ganó. Bueno, ahí tenemos las dos ganadoras. Dos ganadoras. Dos ganadoras. Una es Costanza Rodríguez y la otra es Belén Miranda, así que bueno, cada una de ellas. Acá hubo mano negra. No me hago cargo. No, felicitaciones a ambas. Sí, sí, la verdad. Cortanza es mi hermana, vamos a aclararlo, pero bueno, ella desde el primer momento compró cuando le mandé los cafecitos y dije, gorda, comprame el cafecito, no seas rata. Y me dijo, sí, 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 ya compro porque me gusta el programa. Y bueno, la felicitamos, se ganó cuatro libros. Bueno. Así que está en el bolsón, no sé cómo, bueno, tengo una buena excusa para ir a visitarla. ¿Viste? Y bueno, y con Belén nos vamos a estar comunicando, así que nada, después vamos a subir todo esto a las redes. Así que nada, otra vez, millón, millón de gracias a todas las personas que participaron, que se sumaron, que colaboraron y que nos dieron una mano grande. Capaz que hay otro. Capaz que hay otro. En algún momento tenemos un montón de libros muy copados. Capaz en la fiesta de fin de año. Ojo. 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 Bueno, vamos a hacer una tanda y ya volvemos con Nicolás Guglielmetti, Manuela Urban y Fede Vidart para la segunda entrevista de la noche.